¡Away Barrett! Imagen aérea preciosa ¿Y cuántas cosas han pasado en este rock? ¿Y cuántas se aproximan? Vamos a empezar Y también queremos agradecer, Carlitos, en este momento A todos los fanáticos hispanos Que han descargado la WWE app Y por supuesto también votaron Porque la voz de nosotros, los latinos También se hace sentir aquí En WWE Lo digo yo, la voz en español de WWE This is the Raw Active Match Set for one fall Raw Active ha decidido este combate Deja nada con 227 libras With Jericho Y por supuesto, nos sorprendió a todos En su llegada Con el número 2 a Royal Rumble Sin embargo, no todo ha sido color de rosa Para él, estuvo bien en la batalla No se llevó lo que quería Pero todavía tiene camino Bueno y hablando de que hay camino En la ruta hacia WrestleMania Tenemos que hacer escala En WWE Elimination Champion Presentado por WWE Power Slammers Las primeras figurillas de acción Que en realidad luchan Y también por G.I. Joe Retaliation En los teatros el 29 de marzo con... No, ni me lo digas, ni me lo digas The Rock Su oponente de Chicago Illinois 218 libras Oye, ¿se habrá equivocado Vicky Guerrero En traer a CM Punk para fastidiar? En este momento Digo, porque esto tiene que haberlo planeado ella Fatiar en este momento de alguna forma A toda la gente Que ha estado fastidiándolo también a él Y vengarse Y mostrar frente a uno de los más grandes Que sí, definitivamente es el mejor en el mundo Recuerda que la decisión no fue de ella Fue del público a través de WWE Active Ahora hablando de Vicky Guerrero ¿Se habrá metido en temiendo problemas Por contratar a Brock Lesley? ¿Te imaginas la reacción Del señor McMahon? Una vez que... Bueno, ya Se tuvo que haber entrado Bueno, esa me la imagino Pero sé la reacción de Dolph Ziggler Porque trajeron a Chris Jericho Y sabes también que fue ella quien lo firmó Así que pienso que de alguna manera Al poner a Punk en este combate obligado Directamente dándole la oportunidad al universo De que él dijera Le está diciendo, Punk Quiero decirte que yo te quiero mucho Y te estoy dando la oportunidad de que te buscas Hazlo, Punk Hazlo, Punk En mi cabeza por lo menos quiero creer que fue así Me pregunto que pensará en Argentina Matías Nicolás Moreno O en Puerto Rico Anele Ortiz En Panamá Ernesto Huxley Y en Ecuador Kevin Suárez Todos ellos con WWE en español También Jason Majera Rodillazo Rodillazo De una vez en el abdomen Y machetazo en el pecho De Chris Jericho Devuelve a Punk Jericho Toma machetazo Y otro Y otro para Punk Ahí va Casi grande vencer Y Jericho le enviaron Que estaba puesto Toma codazo para ti Y por supuesto Se no ganó la batalla real Ganarle en este momento Al campeón sentimental de WWE Sería grandioso para él Entró un ataque Matada ahora le esquema el pecho Lo saca del rincón Lo aleja de las cuerdas Y el público está dividido Tremendo suplex No solamente son mayulleros de lujo papá Son super estrellas Que han dado el alma La vida El corazón Por estar aquí Es tocada en toda la cabeza Cubren a CM Punk Se sacude rápidamente Esa clase de combates maravillosos Donde tú sabes No solamente que vas a ver Un gran combate Sino que dices No sería quien irle Derriban a Jericho Y le llueven las patadas A Y2J Pachetazo en el pecho para Jericho Lo envían al costado Pues se rebota Uy rodillas Y lo pusieron a girar en el aire En este caso pienso que CM Punk tiene ¡Ey! Lo tiene en uno Se sacude rápidamente Jericho Tiene algo muy importante que demostrar Y no es que es el mejor en el mundo Porque eso está escrito en piedra Y no me refiero a la roca Simplemente porque Lo han robado El mundo tiene que entenderlo El mundo tiene que Estar del lado de él Figura cuatro En todo lo alto En el brazo izquierdo De Chris Jericho Una llave aplicada Con mucha maestría Por parte de Punk Sin embargo estamos hablando Del primer campeón indiscutible Que conoce la historia De WWE No estamos hablando De cualquier hijo De Juanafeña Trata de incorporarse Lo logra ya Jericho Y arrincona a Punk Interviene el árbitro El señor Scott Armstrong Y en el surdazo de Jericho Golpe de al tarso Ambos ilegales Golpe en la nuca de Punk No le hizo caso al árbitro Jericho Machetazo al pecho Son recursos ilegales Pero de alguna forma Hay que justificarlos Lo cruzan En la esquiva Adyacente Pero se gana Tremenda bota en la cara Cuando venía el ataque Punk Ahora el que va al frente es Jericho Recibe patada también en el pecho Lo frenan Viene Punk Desde lo alto Candado invertido Buscando algo como esto Pero se lo quita de encima Jericho se castiga Punk Contra la luna Y luego contra el piso Tremendo laza Y ya va a dar de espaldas Contra la mesa Buen corazón del campeón Dedicándose al universo W2 Cuidado Ahí viene con todo Quieto en primera Doble impacto Y otra vez se va a parar de espaldas Contra la mesa Punk Yo creo que está un poco desconcentrado CM Punk Ya lo dije Este no es ningún hijo de Juana Peña Este sabe lo que está haciendo Es un cuadrilátero Trata de reingresar a CM Punk Desde las cuerdas Se trataba de brincar por encima A la número 13 Aprovecha Punk Para aplicar la guillotina A Jericho Queda mucho de este combate Familia Ya regresamos Bueno y durante los comerciales Se estuvieron dando hasta debajo de la lengua aquí Tremendo suplex Luciéndose Punk Y por supuesto No podemos olvidar Que es un combate Seleccionado Por el universo WWE A través de WWE App En el Raw Active Dos en dos Machetazos de pierna Nuca de Jericho Tres opciones fueron lanzadas Y por supuesto Esta es la de ustedes Chris Jericho Otro machetazo más Y Jericho está en problemas Le enganchan la pierna A la cuenta en dos Y nos encanta saber Que durante los comerciales También se escuchaban Las voces mezcladas Que apoyaban tanto a uno como a otro Así que la gente sigue dividida Variante de candado Aplicado al Raz y la luna por CM Punk A la cabeza de Jericho Maestro en rendición Y por supuesto Tendrá su oportunidad De revancha Bueno, perdón Él se la dio a la roca Debo rectificar En Elimination Chamber Qué generoso el campeón Qué generoso Acaba de incorporarse Jericho El próximo lunes Vamos a estar En la ciudad musical Nashville, Tennessee Contraataca Jericho Se abre el paso Se libera Machetazo Luego de un par de derechas Pero lo cruza Cien Punk Termina de espaldas en la esquina Catapulta de bandera Se protege Cien Punk Para la tercera cuerda Viene Bonito pero falló Se agachó Jericho a tiempo Si lo agarra por la espalda Lo hace que la cabeza Le rebote de la lona Y se queda sin dientes Sin embargo Jericho Como buen diablo que es Se dio cuenta de lo que venía Y dijo Oh no papá Eso no es para mí Digno de ser analizado Una vez más Siguió de embargo CM Punk Sí creo, repito Que quería agarrarlo por la espalda Pero se volteó Jericho Antes de tiempo Y por supuesto La movida No lo dejó a Ñinga Como el campeón hubiese querido Tacleada Jugando con las ogas Muy bien Jericho Tacleada más Derribando a Punk Por segunda vez Ahora Punk lo ayuda Pero se protege bien Jericho Ponca, Ponca Rápidamente escalerita al cielo Y ya está en el esquinero Subire viene con impacto Arriba en la mera torre Y no fue por la espalda Tuvo tiempo de ver a Punk Patada en la zona media Queda doblegado Punk Y bulldozer Oh oh Creo que puede venir Un salto de felino Que lo caracteriza Sí, lo caracteriza El salto del felino Pero tenía las rodillas en alto Punk sin embargo Se protegió bien Jericho Y estaba buscando Las murallas Lo deja Punk con las pernas Oh oh Y lo mandó a la esquina Allá Allá va a darle Pero no falla Punk no viene de casa Ataca con ganadoras en la cara Ahora Jericho a Punk Oh oh Buscando altura El virus Ambos Con las botas Apoyadas en las Ocas intermedias Ahora buscando la número 13 Vemos a Jericho Mientras conecta con la derecha En la cabeza a Punk Ya está arriba Lo engaña Super huracarrana Increíble lo hizo por un segundo Logra montarse en la cuerda superior Y con una maestría única Logra hacer esas tremendas pinzas Con las piernas Para hacer la movida Y castigar a su oponente Es increíble lo que está haciendo El señor Chris Jericho Quería decir que es el mejor en el mundo Está demostrando que podría hacerlo Engancha de pierna Uno, dos Y... Se salva Punk La cuenta en dos Claro, una cosa es ver los toros Desde la barrera Y otra cosa es tratar de jugar con él Y este toro llamado Cien Punk No se va a dar por vencido Puso impulso grueso en las hogas Pero lo madrugaron A Jericho que termina solo los hombros ¿Qué? De un Punk que lo tiene preparadito ya Para mandarlo a dormir ¿Cómo la pasó de una a la otra? Oh, ahora lo llegan de espaldas contra la lona Sigue en Punk buceando las jugalles En Jericho Vemos a Jericho Trata de hacer la X Sigue en Punk Lo va a hacer, lo va a hacer Y lo hizo Ahora paquetito, paquetito enorme Uno, dos Enredadera La invierte ahora Jericho Toca de espaldas para Punk La cuenta en dos Estamos asistiendo a un combate de tú a tú Gran movida Y finalmente de su jugadora Con giro de lujo Uno, dos La cuenta para Jericho Son grandes ligas Es el primer nivel La letra A subrayada en mayúscula Rugo De los mejores Y yo me preguntaba Cuando lo vi en la batalla real ¿Llegará Jericho Después de tanto tiempo De receso En condiciones De estar en una clase de combate Como este? Y aquí la respuesta La respuesta incógnita El público todavía dividido Tienen muchos adeptos Ambos ¡Rudillazo a la mandíbula de Jericho! No tienen lazo al cuello Dominando ahora Punk Buscando algo definitivo Buscando algo definitivo Y por supuesto Esto se lo está dedicando A su oponente de Elimination Chamber La cámara de la eliminación El próximo gran evento Pay Per View de WWE ¡Ja! 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 ¿Quién quiere un codazo biónico? No Pero parece que Jericho Se compró todos los boletos Para ganárselo Y la rifa es única Viene Y se aporta Jericho Cae aparatosamente En la mitad del ring Golpeando a la lona Punk viene el salto del felino Ahora sí Le cayó de lleno Esa tremenda super plancha Encima Punk Tanto así Que a esternizo Jericho Se resintió Enganche de pierna Uno, dos, y dos Es increíble la distancia Del salto del felino Y la precisión Con la que puede castigar Sin ver nada Porque es muy brutal Atrás La mitad del cuerpo De tu oponente Oh, oh Ya está perdiendo los papeles Eso no me gustó Se abrieron la cuerda ¡Tremenda empatada! Magari en la nuca La mataron a dormir a Jericho Uno, dos, y... ¡No! ¡Todavía no! Mira, todos escuchamos el impacto, Carlos La precisión La altura ¿Cómo se la conecta directamente En... En la oreja? ¡Cuidado, cuidado! ¡La anaconda! ¡La anaconda! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sigue publicando con toda su fuerza La anaconda Buscando la rendición de Jericho Metiéndole más presión Metiéndole más presión Y ha ido buscando aquí Habilidosamente Aunque... Se le está haciendo tarde la cuerda Oye, ¿lo va a lograr? ¿Va a llegar a la cuerda? Cargando el peso Del cuerpo de Punk con él Y llega la soga Vino dispuesto a todo Y el discurso que le dio el universo WWE Para que lo eligieran funcionó Aquí está Y nuevamente Explicándonos a todos Por qué está aquí De regreso Por qué Doña Viquita Lo recontrata A pesar de que perdió la chamba El año pasado Y por qué dice ser también El mejor en el mundo él Oye la gente ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! Atacando la zona media de Pondes El otro lado de las aguas Veíamos con tacleas cortas A Jericho Que busca altura Y le movieron la base Queda ahí atravesado En el ángulo de las cuerdas Lo cargan Y lo van a mandar a dormir A Chris Jericho ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Y no! Lo bloquean a Paula de River Y son las murallas de Jericho para él Oye el viejo con toda la presión Que le está brincando la espalda Enorme super cangrejo completo ¡Vamos Pong! ¡Vamos Pong! ¡Vamos Pong! ¡Si él pudo parar su movida! ¡Si él pudo parar la anaconda ¡Tú puedes parar las murallas! ¡Puente! 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 ¡Haz puente! ¡Haz puente! ¡Eso es fácil de decir! ¡Pero el dolor es inmenso! ¡Yo sé Carlos! ¡Puerto va a causarlo desde aquí! ¡De alguna forma! Tiene que arrastrarse como una serpiente Para llegar a la cuerda Si quiere seguir con vida aquí No hay vértebra que no sufra ¡Y llega! En esta movida Tiene que soltarla Jericho Carlos pero el daño está hecho El daño está hecho Carlos Bueno ambos se han hecho daño Sí pero esto es una situación Mucho más comprometedora que la anaconda Porque la anaconda Te lastima la parte alta de tu cuerpo Pero aquí está la columna vertebral Que es la parte que te mantiene en pie Que te mantiene erguido Y primero en pie Y de forma erguida Va al ataque Jericho pero ¡No puede! ¡Te lo estoy diciendo! Lo iban a cargar no puede Lo derrían nuevamente a Pong Buscando las murallas nuevamente Hace la X Y mandan a Jericho Comerciales en el intermedio No sé qué va a hacer Pong Pero algo va a buscar No tiene que ser algo definitivo Porque el hombre no está en condiciones Castiga severamente El hombre izquierdo de Jericho contra el pose Lo carga ahora sí Puede soportar su peso ¡La de dormir! ¡Goro Sleep! Lo mandan al mundo del sueño Al mundo de Morfé Uno, dos y esto finalmente ¡Se acabó! El hombre combate sigue Pong Qué combate sufrido Qué combate maravilloso Y debo decir Que la estrategia de Cien Pong Para lograr tener la fuerza en la columna Es la técnica de los que levantan pesas Se agacha mucho más Deja una sola rodilla en el piso Y con la otra se impulsa Para poder levantar el cuerpo de su oponente Porque si no En peso muerto Desde arriba no lo lograba Miren cómo trata de aplicar ahí Las murallas de Jericho El señor Jericho Y lo mandan contra el esquinerito Luego contra el pose Y con ese bar de impacto Ya lo tenía blandito Cien Pong para cargarlo finalmente Y aplicarle la de dormir En esta toma no se ve exactamente Lo que narré Pero fue exactamente La posición privilegiada que tuvo Carlos Pero qué combate nos regalaron Carlos Qué maravilla Ambos exhaustos Gracias Gracias Gracias